Música Somos Verónica Zappettini Yo soy Pablo Lucero De la Asamblea Cultural de Mendoza Participamos de la Comisión de Comunicación Estamos acá en el Carnaval de la Resistencia En el Parque Central Lo más importante de la Asamblea Cultural Es que ha logrado que todas las disciplinas artísticas Nos unamos y nos unimos Porque somos los únicos que podemos hacerle frente Al modelo de este gobierno que es individualista ¿Por qué? Porque la cultura justamente es una construcción Que la hacemos entre todos Sí, nos agrupamos distintas asambleas Que al vernos, digamos, en la precariedad De lo que fue la pandemia Y después, posteriormente, encontrarnos Estamos luchando por la emergencia cultural Y luchando también, digamos, por este ataque de la ley ómnibus Creemos que, bueno, justamente Estamos reivindicando, digamos, el enorme trabajo De los artistas de Vendimia, por ejemplo Que hace poco están con una negociación también Nuestro apoyo hacia ellos Creemos que la cultura en este momento Cobra un rol fundamental, como decía mi compañera Ya que nos permite construir una perspectiva de futuro En una situación acuciante En una situación de crisis social Entonces queremos llegar en solidaridad A todos los sectores de los trabajadores Ahora se van a venir las paritarias Creemos que es importante, digamos, seguir encontrándonos Seguir generando estos espacios de encuentro Porque ahí vamos construyendo la cultura Ahí vamos construyendo los artistas Los artistas populares Estamos recaudando alimentos no perecederos Para poder entregarlos en los comedores El gobierno ha eliminado Pormentañamente, bueno Todavía no manda la comida a los comedores Así que la situación es mega angustiante Y bueno, sería un granito de arena Y bueno, nada más Esperamos que se sumen La lucha, cuando hablamos de lo cultural Hablamos de las disciplinas artísticas Pero también hablamos de, por ejemplo La ley de tierras que quiere derogar este gobierno Es decir, también nos sumamos a las luchas medioambientales Y también las reivindicamos Porque entendemos que también es la construcción de nuestra cultura Bueno, y eso Y queremos ir contra el DNU Sabemos que el camino fue la organización Los que le dio fuerza Y que pudo tirar la ley Omnibus Queremos seguir construyendo ese camino De construir lazos Y para tirar el DNU Y para tirar el protocolo de Bullrich Que, bueno, ahora la justicia está construyendo nuevamente Impunidad sobre eso Sobre la última cautelar Así que creemos que tenemos que Eso, unirnos Y seguir fomentando estos espacios de encuentro Así que, muchísimas gracias Y sobre todo, ocupando el espacio público Porque acá en Mendoza Tenemos que pedir permiso Para ocupar el espacio público Así que, bueno, necesitamos que ustedes se sumen Para que, entre todos, lo volvamos a ocupar Sin tener que pedirle permiso a nadie Así que, bueno, necesitamos que ustedes Gracias por ver el video Y para que, por favor, no, no, no Si te gustaron UnaTE, listo Que, por favor, no, no No, 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 no